En la sesión 3 del curso de diseño de libros interactivos vimos cómo crear una hoja de estilos externa que nos permitiera invocar algunos estilos especiales para nuestro libro. Lo primero que recomendamos es crear la hoja de estilos y esa hoja de estilos invocarla con este enlace, este enlace había que crearlo acá en el archivo index.html le pusimos el nombre de misestilos.css y se recomienda tener ese enlace posterior a esta hoja de estilos que viene por defecto en nuestro libro, porque de lo contrario pues no veríamos los cambios aquí en el libro. Muy bien, vamos a esa hoja de estilos que en alguna parte diseñamos y lo primero que decíamos era que podíamos intervenir el cuerpo del libro, el cuerpo del documento y uno de ellos era cambiando o una de esas intervenciones era cambiando el tamaño de la letra, que por defecto viene en 18 píxeles, podemos poner por ejemplo 26, observe lo que ocurre al lado derecho, vamos a poner 28, obviamente el tamaño cambia y si vamos a mirar un párrafo, por ejemplo acá, el párrafo, el tamaño de la letra cambió, ya depende del tipo de libro que estemos diseñando de los gustos del autor del libro, pero por ahora dejémoslo en 18 píxeles. También podríamos cambiar el color del texto, voy a poner un color por ejemplo chocolate y observemos que aquí cambian todos los textos de párrafos listas menos los de los encabezados. Otra opción que tenemos, alguien preguntaba cómo cambiar el fondo de la página que viene por defecto en blanco, en realidad no podemos escribir background color y cambiar el color porque este fondo viene de alguna manera protegido, pero les voy a dar la clave, o si alguien quiere utilizar por ejemplo un color alice blue, observem cómo se haría, se escribe esta instrucción, dos guiones, página o page, guión bajo, color, dos puntos y el color que queremos, este es el color alice blue, o que lo queremos amarillo, amarillo, que está muy fuerte, entonces podemos utilizar un amarillo claro, amarillo claro, obviamente lo que recomendamos es utilizar el color blanco que viene por defecto y el color de la letra en negro que también viene por defecto, entonces digamos que eso fue lo primero que vimos en esa sesión, vimos también cómo utilizar imágenes en listas, en los elementos de lista, no nos vamos a detener allí porque en un vídeo publicado anteriormente, que está en la descripción de este vídeo, lo habíamos visto, alguien quisiera de pronto cambiar el color de los encabezados, no faltará quien le guste el color rojo, que antiguamente usábamos para títulos, usted lo puede hacer también con esta instrucción, también es una variable, se usan estos dos guiones, h2 guión color y el color que deseemos y si quiere que sea por ejemplo verde, ahí nos cambia a verde y no se afecta para nada en el momento que lo tengamos en fondo oscuro, es una manera de cambiar colores de títulos, vamos a dejarlo tal como viene por defecto, que es ese color azul oscuro, vimos también cómo diseñar algunas cajas, como la que vemos aquí en la parte de abajo, simplemente cambiamos el color del fondo de la caja, que es este color que está acá, podemos jugar con él, se sugería utilizar el aplicativo de Lea Vero para buscar el diseño de la caja que más se adapte a nuestro gusto, no nos detenemos más en esto ya explicado, pero si nos vamos a detener en esta caja 3, que es especial, o caja tipo combo que tiene un contenido, un contenedor y tiene otro contenedor para título, entonces vamos a mirarlo detenidamente, es esta, el diseño es todo este, todos estos estilos que ven acá y vamos a ver qué significa cada uno de ellos, todas las cajas van a tener un color de fondo, que es este gris que ustedes ven acá, que está definido con el formato HSL, recuerden que el formato HSL utiliza un círculo cromático, donde el 250 es un color azul, aquí tenemos la saturación que es del 30% y una luminosidad del 90%, esa luminosidad la podemos cambiar, por ejemplo, si la llevamos al 100% es un color blanco, o si la llevamos al 0% es un color negro, el 50% sería algo como este, dejémoslo en el 90% como lo teníamos anteriormente, pero igual también se puede utilizar el formato RGBA, RGBA, y vamos a utilizar ese mismo azul que estaba allá, que es más o menos 200, 240 y con un 30% de opacidad y obtendríamos algo similar, pero bueno, cada cual va jugando con los colores para obtener lo que más se adapte a su gusto, dejémoslo tal como estaba, de un radio de borde que lo tenemos en 15, podríamos poner 25, obviamente no se ve bien, dejémoslo en 15, este overflow hidden, es para ocultar posibles barras como estas que estoy mostrando acá, que podrían aparecer aquí en la caja, pero no nos detengamos en ello las márgenes de la caja, que están aquí en este formato, igual podríamos ponerle 18 píxeles por ejemplo, ahí va cambiando las márgenes, la caja 3, el encabezado H5, también tiene unos diseños, especialmente este fondo, este fondo que ven acá, que es el que nos da este color lila oscuro, por ejemplo si le pusiéramos 20, observe que cambió a casi negro, dejémoslo por ejemplo en 50, y ese es el color que nos está dando en el encabezado de la caja, para los títulos, el color del texto es blanco, para el encabezado, y el tamaño de la letra es de 20, que podríamos ponerle por ejemplo 22, y nos va cambiando acá el tamaño de la letra en el título, márgenes, no las toquemos, dejémoslas tal como están allí, y el contenido de la caja, tiene también unos espacios de ese contenido, con respecto a los bordes de la caja, también dejémoslo así, ahora si lo quieren cambiar, por ejemplo 10, 10 píxeles, va cambiando, aquí 5 píxeles, son los bordes derecho y izquierdo, dejémoslo en 10 como estaba, bueno, cada cual va organizando su párrafo, y dejamos 3 tipos de colores para acá, que enseguida vemos como se utiliza, que es este color, digamos aquamarina que aparece acá, otro color, que es un color más o menos rojo, este es un verde, caja 3, otros tipos de colores, y podemos diseñar todos los tipos que queramos, ahora si vamos, como se utilizó en el index, como se utilizaron estas cajas, les observen la primera caja, simplemente la incluimos en un contenedor div o caja 3, con clase igual a caja 3, la que acabamos de ver, hay que escribir el título, en qué etiqueta, en la etiqueta H5 que definimos acá, en esta H5 que se definió para la caja 3, esa es etiqueta H5, allí colocamos el título, que es un párrafo, y luego otro contenedor, con el contenido de la caja, que es esto, un párrafo, es un fragmento escrito, observe que en la parte de arriba, no lo puse como párrafo, y en las que sigue, si lo pusimos como párrafo, muy bien, y cómo hacemos para cambiar los colores de los títulos, es allí donde vamos a utilizar, estos tipos que diseñamos acá, tres tipos de colores para la caja 3, y qué hacemos en el índice, cuando vamos a escribir el H5, por ejemplo acá, le decimos utilice el tipo 1, que es lo que me está dando este color, y si le dijéramos que utilizar el tipo 2, o sea, ven el cambio, nos quedó un color similar al granate, y así, podíamos utilizar diferentes tipos, aquí un tipo 1 lo voy a cambiar, y me quedo de otro color, que son los tres tipos que tenemos allá definidos, bueno, eso es todo, simplemente recordarles que para este curso necesitamos, son los mínimos, no estamos buscando que ustedes se vuelvan expertos en diseño de estilos, o programadores CSS, para eso hay profesionales que se ocupan de ello, recomendaba que si se volvieran expertos en copiarle a estos expertos profesionales en CSS, por ejemplo, yo me he vuelto experto en ello, me fui a la AW3 a buscar cómo diseñar los turtips que Ángel hizo en uno de sus libros, y me mostró que eso se podía hacer de esta manera, pero lo que hice fue copiar todos estos estilos, llevarlo acá a mi hoja de estilos, aquí está todo ese turtip, no lo voy a explicar, no se preocupen por ello, ni siquiera me preocupé por mirar qué contenía, simplemente lo copié, y luego me fui a la hoja, a mí, al índez, y lo apliqué, lo apliqué acá, tal como lo explica el W3, y eso qué es lo que hace en el libro, José Luis. Este fragmento, cuando yo paso el puntero del ratón sobre la palabra fragmento, me aparece el turtip, con una flechita, parte, trozo, que se utiliza mucho para ampliar información, o en el caso de bibliografías, poner la bibliografía, pero son, digamos, opciones, no es necesario que ustedes lo hagan, insisto que son los mínimos que hemos visto para que ustedes diseñen su libro. Eso es todo, adelante, y esperemos que en siete sesiones más, ya tengan un buen libro, un buen texto, al menos de 20 páginas. Hasta pronto. ¡Gracias!